No me he sentido solo sin cuenta de ahí Soy la negra de esta mañana No me acuerdo de eso que tenía ahí Oye, mi vida, yo no a la calle No me traigo a la cara Se puso en la calle Que ya no me quiere Pero no tiene nueva cara Pregúntame a quien me quieras Ya te juro que eso no es así Me indica que tú de una mala intención Me indica que sea una verdad Conmigo ves, nunca se sabe Te digo que no hay pa' que sí Yo soy un pago quiso Con un cuerpo nemovizado Puro, puro chuntame Puro, puro chuntame Siempre ya se va a ver a mí Y si te quiero aunque no quieras Puro, puro chuntame Puro, puro chuntame Voy siempre a jugar la ley Yo soy la tira en la ley Me puso una fiesta cuando te te mueres Me puso un movimiento que sí siempre me entiende Todo pa' mí con la perdi con tu carrera Yo no sé por qué me tienes en mi cara de espera Yo soy un puera de que voy haciendo Y hace siempre que salgo a cada noche Que te tengo exofriendo En esta relación Soy yo la tira No parezco las casas malas propagando No pa' que te digo André conmigo No me interesa lo que me has hecho decir Y cuando lo consigo atrás de ti Muriendo por ti Tienes que ponerlo a ver Te púntale a quien quieras Ya te juro que eso no es así Me interesa de una madre y de yo Me interesa que sea madre de ti Conmigo no eres No te haces saber Me digo que nadie toque Yo soy la tira Con mi cuerpo negros Y te duro, puro chuntame Siempre ya se va a jugar la ley Y yo te quiero que no quieras Puro, puro, sufrir Puro, puro, sufrir Dos me recuerdas Soy el tío de nadie Nadie, 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 nadie Nadie, 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 nadie Nadie, 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 nadie Puro, puro, sufrir Puro, puro, sufrir Os te quiero que no quieras Puro, puro, sufrir Puro, puro, sufrir Dos me recuerdas Soy el tío de nadie Nadie, 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 nadie Nadie, 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 nadie ¡Suscríbete al canal!